En desayunos escolares, así se llama el programa, y es proporcionar desayunos a los planteles educativos que tenemos nosotros como sistema de dictados de alta, y se les dan insumos a las escuelas para que dentro de la escuela se forma un comité de pares de familia voluntarios, les preparen los alimentos a los niños. ¿Cuántas escuelas están dentro de este programa? Ahorita, 145 escuelas. ¿De qué manera van a proporcionar o los insumos en qué consisten? Ah, ok, se entregan mensualmente, pasa el director o algún integrante del comité a las oficinas del DIF, se les entregan los insumos, que son durante un mes, y aparte se les entregan unos vales para que vayan a la frutería, se les da también fruta y verdura. ¿Y los insumos que son pan, comida? No, son leche, avena, arroz, lenteja, soya, frijol, esos son los productos. ¿Cómo llevan ustedes su control para que estos insumos se hagan mal uso de ellos? Ah, bueno, hacemos supervisiones, o sea, dependiendo la cantidad de niños beneficiados de cada escuelita, se les entrega la cantidad de insumos, después nosotros hacemos la supervisión a las escuelitas para que todo el programa esté funcionando de acuerdo a algunas reglas de operación que tiene el programa, ¿verdad? ¿Estas escuelas tienen los enseres domésticos para cocinar estos productos? Sí, sí, de hecho cuando hay una escuelita nueva que se quiera integrar el programa con nosotros, hay unos requisitos, ¿cuáles son? Tener el espacio, tener lo que es acondicionado, lo que es refrigerador, estufa, los enseres y lo demás, también se lo proporcionamos nosotros como sistema DIF para que arranque el programa. ¿Cuántos niños se han realizado? Ahorita alrededor de 23 mil 500 niños. ¿Me hace un nombre y su cargo? Licenciada Norma Luz Torres López, jefa de departamento de programas alimentarios. Licenciada Norma Luz Torres, jefa de departamento de programas alimentarios.